¿Aló? Si, no hermanito, no, no, no No Hoy no voy a ir al canal de hermano No, no, no Vayan ustedes si quieren, pero yo al canal no voy a ir ahora No, con quien quiera, pero conmigo no cuenten hoy hermano No, no, dale pues Ustedes de la sección de los deportes a cargo de mi gran amigo Mi alma gemela, el único El inigualable, el iluminado El más guapo, el modelo, el de allá, el de aquí Flavio, Sir Gay Mantelón Adelante Flavio, con la sección de los deportes No me digas que acabamos de comprender Que lo nuestro llegó a su final Que sin mí tú puedes continuar Te veo venir, soledad Y no me digas que no merezco lo que recibes Y que yo nunca te comprendí Pero cuanto esperabas de mí Te veo venir, soledad Que las noches no tienen final Que la vida sin ti no me vale de nada Otro golpe para el corazón Otro golpe para el corazón Que dejaste tirado aquí en este rincón Te veo venir, soledad Y no me digas que Que algún día tal vez volverás Que por ahora no hay nada que hablar Muchas cosas y para olvidar Te veo venir, soledad Te veo venir, soledad Y yo te esperaré Toma el tiempo que quieras da igual Si quieres buscar en algún lugar Y si lo encuentras te puedes quedar Te veo venir, soledad Te veo venir, soledad Te veo venir, soledad Te veo venir, soledad Pura vida viva Rivas Que pronto va a ser de Costa Rica Vamos a la sección de los deportes Nada más y nada menos Que con el mariconcito este Con el playillo El invertido a la reversa Que le encanta El comer maduro en gloria Ese que le gusta comer pepino de un solo Al mariconcito ese Playillo Dios mío Que le dice a Flavio Flavio Oye Flavio Madre ratas Usted es playillo Al que le encanta jugar con el bate y las pelotas Flavio Sirguei Mantelo Madre ya Madre sea tonto Madre veanlo Madre 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 Madre